El mundo como lo conocíamos, el día de ayer se caía en pedazos. Era lunes, de por sí es una mala noticia. Se iban a quitar las sopas maruchan, eso sí es una noticia terrible. Y además de todo, se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. Se recuperaron lentamente de la peor caída en los últimos años, que afectó a usuarios de nivel global durante más de seis horas. Sin embargo, muchos aprovecharon para reírse de la situación. Comenzaba la semana y, ¿por qué no? WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger se cayeron. Como era de esperarse, la interrupción de estos servicios causó la locura entre miles de usuarios y, por supuesto, una serie de memes en la red social Twitter. Desde los que aseguraban que el servicio de los 280 caracteres nunca se cae, o los que se imaginaban al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, moviendo algún cable para restablecer el servicio. Pero los que más llamaron la atención fueron los memes inspirados en la popular serie Los Juegos del Calamar. Los usuarios comenzaron a notar las fallas poco después de las 10.30 de la mañana, por lo que Facebook se disculpó a través de un mensaje en Twitter por los problemas que estaban experimentando. Pero fue hasta aproximadamente las 6 de la tarde cuando Mark Zuckerberg emitió una disculpa pública para sus usuarios. El equipo de ingenieros de Facebook explicó que la caída de los servicios se debió a un cambio defectuoso en la configuración de su red troncal de enrutadores, aunque también se llegó a especular sobre un posible hackeo. La interrupción se produjo un día después de que una mujer apareciera en la televisión estadounidense para revelar su identidad, tras filtrar documentos a las autoridades, alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños que usan la plataforma. Tras dicha revelación y la caída de las aplicaciones, Mark Zuckerberg perdió casi 6 mil millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Ahora se calcula que acumula 121 mil millones de dólares, por lo que sería el quinto más rico del planeta por detrás de Bill Gates. En total, Facebook ha perdido un 7.74% en Wall Street en los últimos cinco días y más de un 13% en el último mes. La empresa, también dueña de WhatsApp e Instagram, ha estado bajo una fuerte presión para evitar que sus aplicaciones sean una plataforma de desinformación, odio y contenido dañino para los niños. Mientras, legisladores estadounidenses buscan aprobar nuevas reglas que actualicen las protecciones en línea creadas hace décadas cuando aún no existían las redes sociales. Con información de Alejandro Pérez Aguilar, Imagen.